¿Cómo te dice Candela? El Jeffrey ¡El Jeffrey! ¡Avanecer! Antes de que te vayas, dame un beso ¡Un beso! Te esperaré por tu regreso ¡Regreso! Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Ya te lo dije! ¡Avanecer! Antes de que te vayas, dame un beso ¡Un beso! Te esperaré por tu regreso ¡Regreso! Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hace lo que sea, 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 sea ¡Es verdad! Un recuerdo Me está avanzando Y hasta la muerte te sigo esperando No me abandones Que yo te amo Que yo te amo Y hasta la muerte te sigo esperando ¡Gol! ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Candela! ¡Puñicefri! ¡Dale que tú sabes de eso! ¡Uh! ¡Bájate caer el cienfeso! ¡Bájate caer el cienfeso! Y tu recuerdo me está bajando Y hasta la muerte te sigo esperando No me abandones que yo te amo Y hasta la muerte te sigo esperando Antes que te vayas dame un beso ¡Un beso! Te esperaré por tu regreso ¡Regreso! Mi vida no es igual ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Una noche en casa yo contigo Tú me amabas y yo que soy tu amigo Me dijiste, jefrito, echa pa' acá Yo te dije, mami, vámonos a mangar Mangando contigo Mangando contigo Una noche en tu casita yo contigo Tú me besabas aunque somos amigo Y yo mangando contigo Y yo mangando contigo Tú bailando conmigo Yo, 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 oh, 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 oh Tú mangando conmigo, yo gozando contigo, tú mangando conmigo, yo gozando contigo, tú mangando conmigo, yo mangando contigo, tú mangando conmigo. ¡Dale mambo! ¡Soy el más fuerte! ¡No lo que te ha dicho esa vaina! Improvisando en televisión, música de alto nivel. ¡Oye, Jeffy! ¡Dale aquí tu color de eso! ¡Dejale caer tu esfuerzo! Tú conmigo y yo contigo, yo mangando, los dos somos amigos, tú en mi casa mangando, yo en tu casa gozando, ella me aprieta y yo mangando. Tú mangando conmigo, yo contigo, ella mangando conmigo, yo contigo, y esta noche vamos a matar. Esta noche vamos a matar, esta noche vamos a matar, en la playa, en la discoteca, y yo en el bar, vamos a matar. Vamos a matar, vamos a matar, mato contigo, tú matas conmigo, Javierito mata conmigo, contigo, y Javierito matando conmigo, contigo. Vamos a matar, mato contigo, eh, Javierito mata conmigo, contigo, contigo, contigo,sted tiene triunfandes Música de alto nivel. Y tú eres azul, Vandalito. ¡El Jefri! ¡El Jefri! ¡El Jefri! Ella manda conmigo y yo mando con ella. Todos somos amigos, una relación diferente. Ella le gusta este negro, a mí me gusta la negra. A mí me gusta cuando ella me besa y me dice, cariño mío, tú eres el único que me aprieta. ¿Sabes lo que puede pasar? ¡El Jefri! Si tú me besas y yo te beso en la intimidad, es que tú eres tan sensual que me pone hasta a vibrar, que me levanta las nubes y no me deja descansar. Dame un beso, repíteme eso, que no te voy a defraudar. Dame un beso, repíteme eso, que no te voy a defraudar. Si tú me besas y yo te beso en la intimidad, sabes lo que puede pasar, ¡El Jefri! Si tú me besas y yo te beso en la intimidad, yo, yo te puedo preñar. ¿Sabes lo que puede pasar? ¿El qué? Si tú me besas y yo te beso en la intimidad, es que tú eres tan sensual que me pone hasta a vibrar. que me pone hasta a vibrar, que me levanta las nubes y no me deja descansar. Dame un beso, repíteme eso, que no te voy a defraudar. Dame un beso, repíteme eso, que no te voy a defraudar. ¡El Jefri! Si tú me besas y yo te beso en la intimidad, me vuelves loco, sabes lo que puede pasar. ¡El Jefri! Si tú me besas y yo te beso en la intimidad, te puedo preñar. ¡El Jefri! ¿Sabes lo que puede pasar? ¡El Jefri! Si tú me besas y yo te beso en la intimidad, es que tú eres tan sensual que me pone hasta a vibrar. que me levanta las nubes y no me deja descansar. Dame un beso, repíteme eso, que no te voy a defraudar. Dame un beso, repíteme eso, que no te voy a defraudar. Si tú me besas y yo te beso en la intimidad, me vuelves loco, sabes lo que puede pasar. ¡El Jefri! Si tú me besas y yo te beso en la intimidad, te puedo preñar. ¿Cómo dice esa vaina? Cuidado con los accidentes. Vamos a hacer un pasito como antes, ¿ok? Muy bien, muy bien. ¡El Jefri! ¡Dale que tú sabes de eso! ¡Uh! ¡Dájale caer 100 pesos! Este pasito me lo enseñó mi hija. ¡De espalda! ¡Sacando el bombe! ¡Está listo! ¡Dale que tú sabes de eso! ¡Uh! ¡Dájale caer 100 pesos! y no! ¡Dájale caer 100 pesos! ¿Sabes lo que puede pasar? ¡¿El qué?! Si usted me besa y yo la beso en la intimidad. Y mira, a las cuatro de la tarde yo la puedo preñar. ¿Cómo que dice? ¡Candela! Mi tierra, mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene, mi tierra tiene su voz que ruga si se la encierra, mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que yo tengo, más que el polvo del camino. No te preocupes, madre mía, me decía mientras lloraba, nos miramos con sentimientos y le dije que me quemaba. Ah, es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al ver no morir, es la primera vez que te vas de mí, tus ojos brillaban de tanto sufrir, es la primera vez que te vas de mí. Para mi gente de Nueva York, tú que prometiste que iba a mandar los chelitos a tu vieja, mi tierra tiene palmera, como la tierra caliente, mi jejejera. Mi tierra, mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tener, la flor de la libertad que no se pudre ni muere, mi tierra, mi tierra. No de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que yo tengo, más que el polvo del camino. No de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que yo tengo, más que el polvo del camino. No de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que yo tengo, más que el polvo del camino. No de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que yo tengo, más que el polvo del camino. No de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que yo tengo, más que el polvo del camino. ¿Cómo dicen? ¡No de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo! ¡Vamos! 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 Las mujeres de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen una maña que bailan con Tengueben. Las mujeres de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen una maña que ya bailan con Tengueben. Me gusta bailar con Lola porque Lola baila bueno, ella se deja llevar como calla palingenio. Me gusta mi cristianita, esa negra baila fino después de cuatro traguitos, no vamos a San Isidro. Después de cuatro traguitos, no vamos a San Isidro. Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. José Aviva y Mechel, bueno lo tengo. Muchachita linda De los Aigodones Muchachita linda José Perrones De los Aigodones Donde me vaya ahora Con Guerrero RD Que entonces compone Donde vaya ahora El Beat Music Que entonces compone Llámame a Mamora Para allá gozar Vamos pa' Santiago En la patronal Hice un curamento Voy a quitar Yo mismo que no lloro Que no, 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 no Hoy te voy a llorar Dice el diablo Mateo Joseito Aquí se va a gozar De verdad Mereques para un tubo Pongan atención señores, a lo que voy a cantar El merengue caña brava, sabrosito es de bailar Pongan atención señores, a lo que voy a cantar El merengue caña brava, sabrosito es de bailar ¡Toma! Pa' que no inverte tu ritmo, que es fácil, que es pasado Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! Se acabó la caña, se acabó el bolet Se acabó la caña, se acabó el bolet Llamame a Cristina y a la que va almas Llamame a Cristina y a la que va almas Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores A rubia y yo tenemos amores Y en a rubia y yo tenemos amores Andan diciendo lo de aquilao Andan diciendo lo de aquilao Amarillo y yo estamos enamorados, el amarillo y yo estamos enamorados, las mujeres son como la naranja, las mujeres son como la naranja, una sale dulce y la otra agarra lo que eso es tuyo y tómalo que eso es tuyo y bésalo que eso es tuyo y cógalo que eso es tuyo y tómalo que eso es tuyo. ¡Añuelito! ¡Dame el mombo que me gusta! ¡Tiruri, tiruri, tiruri! ¡Pégalo ahí, pégalo, pégalo! ¡Y va, si no viene, se va! ¡Romeito, dale con todo, dale con todo! Dale con todo, 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 dale con todo. Dale con todo, 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 dale con todo. ¡Es el que me gusta, Añuelito! ¡Dale con todo, mami! ¡Que Lorenzo se está muriendo! ¡Y va, si no viene, se va! ¡Añuelito! 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 ¡Y va, si no viene, se va! ¡Añuelito! ¡Gracias!